¡Ey! 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 Oh, y. ¡Ey! ¡Uno solo, hacer es todos! ¡Ey! 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 ¡Eba! ¡Eba! ¡Seña, ¡y! ¡Seña, la parte, se autonomía! ¡Esta es bien no del pan! Y yo tan solo lo sé, me haces sonreír, me haces sentir muy feliz No sé la soledad, no sé la soledad, que eternamente yo te cuida Y aunque te digo la vencerca de los dos, yo estaré por ti en la vencida Me juzgaré la vida para llevarte, porque siempre soñaste Porque yo estaré ahí, no sabrán, que cuando te abrajan no me llengan Cuando en un río se le descanza el alma, hasta ahora, hasta ahora Es un río que estaré, no quiero decir, tengo la alegría de vivir Y yo tan solo lo sé, me llengan, que no me llengan, que no me llengan Y yo tan solo lo sé, me llengan, que no me llengan Y yo tan solo lo sé, me llengan, que no me llengan y cuando mi noche regresas ¡Aca! 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 Y entras en mi casa y el rey salido a vos y el sol es mi llor y los hallemos todos y nosotros vamos a hacer un amor vamos a seguir mientras vivas a querer ¡Vamos a gritar! ¡No está de! ¡No está de! ¡Un! ¡No! Eso es, no estarás, no va a gritar Un, dos, tres Eso, no se oye, no estaré, no estaré Un, dos, tres No estarás y un piso de un manu que se suje hasta la luna Un, dos, tres No estarás, no estarás, no estarás